Para dar a conocer más sobre el cáncer infantil, integrantes de la Fundación de Niños con Cáncer de Taxco AC colocan módulo de información en el Zócalo de la ciudad para sensibilizar y concientizar sobre la importancia y los desafíos a los que se enfrentan los niños y sus familiares. La gente se inicia con apoyo para la prevención y luego de información para los traslados, lugares de atención o síntomas que presenten los probables niños con cáncer. De momento somos seis, pero se están integrando más personas porque se está iniciando prácticamente este grupo. ¿Cuánto tiempo de antigüedad lleva? Realmente no son ni seis meses que tenemos de haber iniciado. En lo que se estructura bien y todo, pues prácticamente es nuevo el grupo. ¿Qué es lo que les nace para crear esta fundación? Bueno, lamentablemente dos de los integrantes, dos mamás, perdieron a sus hijos en una batalla contra el cáncer. Niños con leucemia, una mujercita y un varoncito. Y por otro lado, en el caso particular, pues este trabajo lo venimos desarrollando desde hace ocho años, pero de forma particular. ¿De los recursos para sus gastos, de dónde lo sacan? Bueno, ahorita como se está iniciando, pues con cooperaciones, con boteos, con rifas. ¿A estos niños registrados, a los que les ayudan? ¿O cómo es este proceso? Se están contactando, de hecho, individualmente se están contactando. De los casos que hay documentados, se les va a sus domicilios, se les informa el tipo de apoyo que se está dando y ellos manifiestan el tipo de apoyo que requieren y en base a eso se empieza a trabajar con cada niño o niña. De momento no tenemos oficinas, estamos iniciando, pero próximamente vamos a ver, a ver si esto va progresando, pues sí, ya se tendrá un domicilio. ¿Como fundación, a qué problemas se han venido enfrentando? Yo, principalmente a la apatía de la gente. Desgraciadamente, cuando no toca en la familia o en un ser cercano, un amigo cercano, pues no hay una sensibilidad para decir, le voy a entrar. Pero realmente esto es para gente que le gusta ayudar, que le gusta que se solidariza con el dolor. Y bueno, pues seguimos trabajando en eso. Principalmente que se solidaricen con el dolor humano. Aparte de eso, las necesidades son muy, muy, muy grandes en cuestión de recurso monetario para sus traslados, para sus medicamentos. Hay gente que acaba, yo he visto que hay gente que acaban con todo, se duermen en el suelo porque vendieron refrigerador, estufa, etc. Vendieron todo con tal de ayudar a su hijo, a su hija para mitigar esta enfermedad. Y bueno, invitarlos a que se solidaricen y compartan este mensaje. Somos humanos y como tal hay que colaborar, hay que cooperar. Que nos ayuden a ayudar. En apoyo a las familias de estos pequeños, la Fundación organizó una mega clase de zumba en la cancha del frontón, el 16 de febrero a las 5 de la tarde. Dicho evento estuvo a cargo de la instructora Margarita Vargas. En este evento también se contó con la participación de la Cruz Roja Ámbar de Taxco. Gracias. 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 Gracias.